Mucho trabajo, muy vinculado con el deporte ahora, ahí firme en el pie. A Paul, a Paul. ¿Disfrutás de esto también, de esta versión ya sentada que hace tiempo tenés, pero de vincularte con los jugadores de fútbol, de hablar de deportes de varios? ¿Cómo es este rubro? Sí, realmente es lo que me gusta. Es lo que me gusta, me gusta el incursional también en otros rubros, el espectáculo a lo mejor, más en el entretenimiento, pero es en el contexto y en el ámbito donde mejor me siento. Y bueno, lo disfruto mucho, aprendo mucho también todos los días en un formato totalmente diferente a lo que venía siendo después de un parate y una abstinencia televisiva de 5 años acompañando a Darío por el mundo. Y bueno, contentos de estar en Argentina y retomando con mi carrera. ¿Fue difícil esa decisión? ¿Fue difícil acompañar en ese momento que uno también tiene que decir, bueno, dejo mi carrera un poquito de lado? Sí, sí, es como que la relegás por un tiempo, pero le das prioridad también al amor y valió la pena. Hoy día tengo mi familia, las niñas. Bueno, Lupe nació en Francia, Carmela acá en Argentina, pero la mayor parte del embarazo fue en México, después nos fuimos a ir a Estados Unidos y ahora disfrutando de retomar la carrera. Darío también disfrutando de estar, bueno, representando hoy a Racing, de haber salido campeón. Así que, bueno, nada, contentos de estar todos bien, de salud y juntos en nuestro país. Bien, tengo la última. En el deporte sos una de las mujeres que primero se metió en lo que era todo eso y ahora, bueno, por lo menos en ESPN veo también muchas mujeres, como que han cambiado las cosas, ¿no? Sí, creo que hemos ganado un poco de espacio, ¿no? Yo siempre digo, ojo que con los tacos venimos haciendo ruidos, ¿eh? Es como que los canales ya dejaron de ser muy machistas, siguen teniendo alguna que otra cosita, pero, bueno, en ESPN al menos y también cuando estuve trabajando en Fox he tenido grandes compañeros en ESPN, que es el canal del cual hoy represento también. Mi compañero Pablo Ferreira de todas las mañanas, al cual admiro muchísimo, me enseña todos los días algo nuevo. Y, bueno, lo bueno es que el deporte es como la actualidad, ¿no? Todos los días tenés algo nuevo, una noticia nueva. Y disfrutando es donde más cómoda me siento.